Bienvenidos de nuevo al canal de www.transmifm.com Continuando con la limpieza, recepción y posterior desinfección tanto externa como interna del transmisor que nos hicieron llegar para servicio Vamos a ver el interior, ya vieron en el video anterior como llegó el equipo, el desempaque Tiene una especie de tuercas, bueno tornillos que no son los originales, probablemente perdieron los originales, bueno le pusieron los tornillos, no sabemos Vamos a ver como está por dentro, recuerden que nos pueden contactar en www.transmifm.com Estamos en Facebook como TransmiFM y por supuesto en Youtube como TransmiFM también, por favor denle like al canal Visitenos, suscribanse, activen la campanita para que siempre estén atentos a toda la información que subimos para ustedes Y recuerden que cuando compran con nosotros tienen soporte Y si no han comprado con nosotros, bueno, por supuesto que tienen externa Cuando nos envían sus equipos a servicio, bueno, estén seguros que contamos con toda la herramienta adecuada y equipos de medición necesarios para darles mantenimiento Y por supuesto, imagínense, si tratamos los equipos que nos envían a servicio, imagínense los equipos que nosotros los vendemos, los ofrecemos como van de cuidados Bueno pues, vamos a proceder con la revisión de este transmisor Ya le quité todos los tornillos, vamos a ver como está por dentro Y pues la primera sorpresa que nos encontramos es Módulo de alimentación Bueno pues, ya lo ven ustedes Se debe llevar su etapa Su etapa superior no la tiene No tiene ventilador, quién sabe si así trabaja o no Pero ya saben que esos equipos deben generar mucho calor y energía Y ahí hay alto voltaje Hay calor, hay energía Y si no está No está bien el refrigerador, bueno, pues van a tener problemas Vamos a ver Mira aquí La parte de la tapa, bueno, queda en su mantenimiento No tiene tanto polvo Tal vez lo limpiaron, no lo sabemos Esta es la parte de la excitación Algo quizá a corregir Esta viene suelta Completamente suelta Y también hay Ese componente que es Está Está suelto En fin, tiene muchas cosas que hay que corregir Terminales En fin, bueno, ya le Hay que darle su limpieza Tiene muchísimos detalles Pero bueno, dos principales Es que la Fuente de Energía Uno de los módulos Está suelto Este módulo está suelto Quien sabe Bueno, en fin No sabemos si funciona o no Al parecer si enciende Pero bueno, bajo esas condiciones Pues no es seguro operarlo Porque el equipo ni va a tener el desempeño adecuado Y obviamente con esos Con esos componentes así Bueno, pues el equipo no es No es fiable, no es seguro No es confiable para estarlo operando Como un equipo de De transmisión Que debe trabajar 24 horas al día Bueno Así llegó el equipo Ya lo vieron Hay que darle Mucho mantenimiento Corregir todo esto Primero se tiene que corregir todo esto Limpiarlo Y después Haciendo las correcciones necesarias Ver que le falla Así que imagínense el trabajo que hay que hacer Obviamente eso demanda recursos Tanto En tiempo como Recursos monetarios Y recursos de laboratorio Así que bueno Ya Este es el primer vistazo al equipo Y bueno pues miren Eso es lo que nos encontramos Cuando Envían equipos a A diagnóstico Servicio En 3.000 FM Bueno pues ahí está Ahí está el Panorama General Lo que sigue es una limpieza Interna Y después pasarlo al laboratorio Para corregir todo esto Si les gustó el video Compartan Estamos a sus órdenes